Pasamos a la siguiente comunicación, Long-Term Evaluation of Residual Viremia in a Clinical Trial of Tolugetegravir plus Lamibudin as Maintenance Treatment for Participants with and Without Prior Lamibudin Resistance. Presentado por David Rial Crestelo. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador la selección de nuestro trabajo para presentarlo aquí hoy. Yo solo vengo como representante de todos los investigadores colaboradores, están expuestos ahí, a presentar los resultados del estudio ARPRO a largo plazo. Lo que presentamos hoy son los resultados del control virológico estricto de la viremia residual del ensayo ARPRO que ha evaluado la biterapia de dolutegravir y lamibudina en el tratamiento de mantenimiento tanto para participantes con historia de resistencia previa a la lamibudina como sin historia a resistencia previa a la lamibudina. También presentamos por supuesto el seguimiento a largo plazo del control virológico estándar. Bueno, esta biterapia de dolutegravir y lamibudina como tratamiento de mantenimiento no había sido previamente evaluada en personas con historia de resistencia a la lamibudina. De hecho, los ensayos clínicos existentes excluían a este tipo de pacientes. Por lo tanto, eso fue la justificación para comenzar este ensayo. Los resultados de la semana 48 y la semana 96 del ensayo ya están publicados y en ellos se mostró que esta biterapia era eficaz en el mantenimiento del control virológico y de hecho no se produjeron fracasos virológicos durante durante el seguimiento en pacientes con y sin historia de resistencia previa a la lamibudina. Eso siempre que no encontrásemos estas mutaciones en un genotipo Sanger realizado un ADN proviral previo al switch. Para analizar el control virológico estándar lo que hicimos fue lo que hemos hecho siempre clásicamente, clasificar a los pacientes en dos tipos, aquellos que tenían carga viral detectable por encima de 50 y aquellos que tenían una carga viral por debajo de 50 copias por mililitro. Pero para analizar el control virológico estricto lo que hicimos fue dentro de estos pacientes que tenían ya menos de 50 copias por mililitro de carga viral los dividimos en dos grupos, los clasificamos en dos grupos, aquellos cuyas mediciones eran detectables cualitativamente se clasificaron como target detected y aquellos en que las mediciones, los resultados que obteníamos no eran detectables cualitativamente los clasificamos como target not detected y esto fue el objetivo del estudio. De hecho el objetivo de este análisis secundario fue evaluar la eficacia a 144 semanas, 3 años de la biterapia para el control biológico estricto, es decir, la proporción de pacientes con target not detected y además actualizar por supuesto el seguimiento del control biológico estándar a largo plazo, 3 años. Importante descartar que tuviesen esa mutación en un genotipo Sanger realizado previo al switch. Este es el diseño del estudio. El diseño de este estudio es un estudio piloto de un solo brazo abierto, fase 2A. En él incluimos pacientes que estaban por encima de 350 CD4 que llevaban al menos un año indetectables con un tratamiento antiretroviral estable al menos los tres meses previos y además que eran naif a inhibidores de la integrasa. Lo más importante era, ya lo he dicho ya, pero lo repito, es excluir a los pacientes que tenían mutaciones de resistencia a la amibudina en un genotipo poblacional en un DNA proviral previo al switch. Y había dos grupos, aquellos que tenían una historia de resistencia a la amibudina y aquellos que no tenían historia de resistencia a la amibudina. 21 pacientes en el primer grupo, 20 pacientes participantes en el segundo grupo. En este estudio colaboramos dos centros, el Hospital La Paz y el Hospital 12 de octubre. El endpoint primario era la eficacia a semana 48, ya publicados, y lo que traemos aquí es un análisis secundario a 144 semanas de control virológico estricto. También destacar que hicimos, además, un análisis retrospectivo en el que analizamos no una secuenciación poblacional, sino una secuenciación masiva del DNA proviral que, ya digo, analizamos de manera retrospectiva y a continuación pondré los resultados. Estos son los dos grupos. En el grupo con historia de resistencia, 21 participantes, hubo tres pacientes que no llegaron a la semana 144, un paciente que salió del estudio por un efecto adverso y dos violaciones de protocolo que en la semana 12 también se retiraron. En el grupo sin historia de resistencia, hubo un paciente que rechazó continuar en el estudio en la semana 48, pero no hubo ninguna pérdida de seguimiento desde la semana 48 hasta la semana 144 que presentamos aquí. Esta es la tabla de las características basales. Simplemente me gustaría destacar que, pese a que el requisito mínimo de estar indetectable era un año para poder participar en este estudio, la mediana de tiempo de carga indetectable era de seis años. 7,7 en el grupo con historia de resistencia y 5,3 en el grupo sin historia de resistencia. Por otra parte, destacar que el tiempo desde el genotipo histórico en el que se habían detectado o no las resistencias a la mediana hasta el momento del switch fue de casi 13 años. Esto en algún trabajo se ha relacionado con fracaso virológico. Bueno, fue un tiempo largo de 13 años desde el genotipo histórico hasta el momento del switch. Y la proporción de pacientes que ya tenían un target no detected, es decir, unas mediciones no detectables cualitativamente en el momento basal, fue entre un 40 y un 44% en función del grupo en el momento basal. Me gustaría destacar también el análisis retrospectivo que he comentado antes de la secuenciación masiva. Fijaos que en el grupo sin historia de resistencia, dependiendo del umbral que utilicemos, hemos observado mutaciones de resistencia a la amigudina en la secuenciación masiva. De hecho, utilizando el umbral del 1% hasta un 35% de los pacientes en los que en teoría no había historia de resistencia a la amigudina, sí que se identificó, sí que se objetivó en un análisis de secuenciación masiva y hasta un 5% si utilizamos el umbral del 20%. Y de manera global, hasta un 61% de los pacientes utilizando el umbral del 5% presentaban resistencia la amigudina en una secuenciación masiva realizada en DNA proviral. Este es el análisis, digamos, de control virológico estándar. No observamos ningún fracaso virológico. Esto ya se ha dicho en semana 48, semana 96 y se vuelve a replicar aquí en semana 144. No hubo ningún fracaso virológico y todas las discontinuaciones que observamos se debieron a otros motivos que no fue el fracaso virológico. Ya lo hemos comentado, un efecto adverso, dos violaciones de protocolo y una salida era un paciente que decidió no continuar. Pero en todos los casos tenía una carga viral por debajo de 50. Y este es el control virológico estricto. Se representan en estas barras rojas el grupo con historia de mutación, historia de resistencia a la amigudina. El color más oscuro representa la proporción de pacientes con target no detected y como podéis observar hay un progresivo aumento de esta proporción desde el momento basal hasta la semana 144. Es decir, aumenta el número de pacientes que tienen un target no detected a lo largo del seguimiento. Y esto también se observa de la misma manera en el grupo sin historia de resistencias. Hay un aumento progresivo de la proporción de pacientes que tienen un control virológico estricto. De hecho, este aumento de esta proporción del target no detected resultó significativo y no hubo diferencias entre los dos grupos. Con respecto a los blips, a los rebotes virológicos transitorios, observamos que hasta 12 pacientes presentaron blips, seis de un grupo y seis de otro. Pero hubo más blips en el grupo sin historia de resistencia a la amigudina. En cualquier caso, todos los pacientes que presentaron blips resuprimieron con la misma terapia sin tener que cambiar el tratamiento. En cuanto al análisis de seguridad, destacar simplemente que hubo 32 efectos adversos que se relacionaron con el tratamiento, pero que solo uno conllevó la suspensión del fármaco, que fue el insomnio que he comentado antes en la semana 8. El resto no. No hubo ningún efecto adverso grave y solo hubo un efecto adverso de grado 3 de laboratorio. Por tanto, las conclusiones de nuestro estudio es que se observó un incremento del control virológico estricto a lo largo del seguimiento, a lo largo de las 144 semanas, sin diferencias entre los grupos y con y sin resistencia histórica a la amigudina. Y en cualquier caso, no se observó una deficiencia en ese control virológico estricto. Por tanto, la biterapia fue eficaz en el mantenimiento del control virológico, siempre y cuando no observásemos esas mutaciones en un ADN proviral, en un genotipo Sanger, y no se observó, ya digo, ningún caso de fracaso virológico a pesar de la presencia de esas mutaciones en la secuenciación masiva. Los resultados de este estudio apoyaron la realización y el diseño de otro ensayo clínico que ya ha finalizado el reclutamiento. El ensayo clínico volver y que, bueno, esperamos tener resultados y que podamos presentarlos el próximo año, probablemente en verano. Para más información sobre este estudio ha sido hace un par de semanas publicado en Open Forum Infectious Diseases y, bueno, ahí tenemos un poco más de detalle para quien quiera consultarlo. Y, nada, simplemente me gustaría, por supuesto, agradecer a todos los participantes del estudio el haber colaborado en el mismo, a todos los investigadores que están sus nombres expuestos que han ayudado a poder realizar estos resultados, al Instituto de Salud Carlos III, por supuesto, por la ayuda también. Muchas gracias. Muchas gracias, David. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, hola, David. Enhorabuena a todo el grupo de investigadores. La verdad, habéis trabajado en este campo y de una manera secuencial con distintos puntos de análisis y todos ellos son muy congruentes. Quería preguntarte dos cosas. Una, si en el respecto a... has comentado que los targets non detected iban aumentando a lo largo del tiempo, incluso en los mejores momentos, en los más tardíos, que persistían algunas personas con target detected, eran las mismas que habían... Es decir, estas personas habían tenido el target detected continuamente o iban cambiando las personas. Y luego la adherencia. Si tenéis algún dato sobre la adherencia. Bueno, la verdad, la primera pregunta, no sé exactamente si eran las mismas personas. La verdad es que hicimos un análisis, digamos, grosero de la proporción de pacientes. Desconozco si eran exactamente las mismas personas las que estaban con ese target detected al principio y al final. En cualquier caso, el objetivo del estudio era ver que no había un descontrol, ¿no? Y eso se ha demostrado, ¿no? Y en cuanto a la adherencia, no tengo los datos exactos, pero ha sido una adherencia óptima. Los datos avalan la estrategia, pero si teníais datos de cumplimiento, por saber si el cumplimiento había sido subóptimo en alguna proporción de pacientes. No, no tengo los datos ahora mismo exactamente, pero no tengo en la cabeza que haya sido un cumplimiento subóptimo en ningún subgrupo de pacientes. Muy bien, pues muchas gracias, David.